La resurrección como fundamento de la vida cristiana es importante para todo este tiempo. Ayer sábado, aquellos que leen los devocionales de la iglesia, ayer sábado nuestra iglesia hablábamos de las últimas siete palabras de Jesús en la cruz y es interesante porque fueron palabras importantes que marcaron la historia de cada vez que las escuchamos entender que fue algo importante lo que pasó ahí en esa cruz y me llama la atención en ese sermón cuál fue el último grito de Jesús, cuál es el último grito que Él dio. Podemos irnos a la palabra en Juan capítulo 19 verso 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. A mí me llama la atención esto porque Él dijo consumado es y en el original del vocablo en griego significa taleo, taleo, taleo y eso significa he pagado por completo la deuda, he pagado por completo la deuda, eso significa victoria, no significa dolor. Y entendiendo esto podemos entender que en aquella época los romanos contrataban gladiadores de todas partes del mundo ellos se preparaban para peleas importantes que pasaban en ese tiempo y esos gladiadores cuando hacían esto al final cuando derrotaban a su enemigo la palabra que decían era taleo, vencido, terminado, eso hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, taleo, he terminado, vencí, soy victorioso. Las personas que estaban ahí no podían entender el contorno de lo que Él quería decir y muchos a través del tiempo, los siglos han pasado menos todavía pero cuando Él dice está consumado es una victoria mi hermano querido el pecado y la muerte habían sido conquistados pero todavía faltaba algo importante en toda esta historia Satanás todavía tenía las llaves del infierno y de la muerte y Jesús la tenía que recuperar entonces nos veamos en la palabra en Mateo capítulo 12 verso 40 de la reina Valera que dice así porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra en el corazón de la tierra tres días y tres noches ¿podría usted imaginarse eso? yo quiero imaginarme la situación donde que estaba pasando en el cielo que estaba pasando en el infierno en el cielo había un juicio donde estaba el Padre y el Espíritu Santo de Dios en el infierno el diablo y sus demonios celebraban su victoria estaban felices cantando alegres que habían derrotado al Hijo de Dios creyendo que habían muerto que lo habían matado al Hijo de Dios pero en el cielo debía decidirse si Cristo era culpable si se quedaba en el infierno o se levantaba era un juicio celestial era un juicio poderoso lo que estaba pasando y lo que me podría imaginar el Padre en ese momento golpeó el martillo del juzgado celestial y dijo ¿qué culpa tiene este hombre? no tiene ninguna culpa ha sido perfecto en todos sus caminos dice y continúa el Padre por tanto yo declaro que todos los pecados que hay sobre Él toda la suciedad humana permanecerán en el infierno el Espíritu Santo ve y resucítalo wow dice la Biblia que fue resucitado por la gloria del Padre al tercer día eso dice la Biblia el Espíritu Santo siempre donde está hay guerra nunca está quieto nunca va a estar quieto porque Él siempre está peleando las batallas por nosotros que interesante pero oye pero hubo en la tierra entera un terremoto un terremoto poderoso cuando el Hijo de Dios resucitó la tierra tembló todo el universo tenía que entender que había algo pasando en la tierra un terremoto Él hubo ese terremoto lo hubo en su muerte pero también lo hubo en su resurrección porque no era cualquiera el que estaba ahí era el Hijo de Dios era el Dios hecho carne por eso a mí me llama la atención esta historia porque los mismos planetas se conmovió en el momento que muere pero también se conmovió en el momento que resucita porque no era cualquiera el que estaba resucitando estaba marcando un antes y un después la humanidad entera había un antes con Él y un después con Él podemos irnos a Mateo capítulo 28 verso del 1 al 10 para que podamos entender toda esta historia vamos a leerla en la traducción del lenguaje actual para que la puedas entender dice así Él está vivo el domingo al amanecer cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús de pronto hubo un gran temblor como pasó ahorita un gran temblor en la tierra un ángel de Dios bajó del cielo y movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve al verlo los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos y esto es bien importante porque estaba sucediendo habían puesto una piedra le habían puesto sello le habían puesto de todo para que no saliera porque Él dijo que al tercer día resucitará sobre ellos tenían que cerciorarse que no salieran de ahí lo que no entendía que Él no lo iba a sacar un poder físico lo iba a sacar un poder sobrenatural que venía del cielo como un rayo para poder abrir y poder sacar la verdad que un día no creyeron y que muchos todavía no creen el ángel le dijo a las mujeres no se asusten yo sé que están buscando a Jesús el que murió en la cruz no está aquí muchachas no está aquí ha resucitado tal y como lo había dicho vengan a ver el lugar donde había puesto su cuerpo Él los invitó a que entraran y vieran donde estaba el cuerpo de Jesús las mujeres se asustaron y ahora vayan de inmediato y a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado que Él va a Galilea para llegar antes de ellos allí podrían verlo este es el mensaje que les doy dijo el ángel tremendo mensaje verdad a mí me gusta me fascina la palabra de Dios porque en cada detalle cuando tú escudriñas las escrituras hay cosas importantes que le puedes sacar y que puedes ver más allá de lo que aún cuando lees sino que el Señor te revela te entrega te muestra lo que muchas veces quedó plasmado las mujeres dice la palabra en el 8 se asustaron mucho pero también se alegraron y enseguida corrieron a darle la noticia a los discípulos en eso Jesús le salió al encuentro y la saludó ellas se acercaron a Él lo abrazaron le abrazaron los pies y lo adoraron entonces Jesús les dijo no tengan miedo corran y avísenle a los discípulos para que vayan a Galilea allí me van a ver o me verán dice la palabra fíjense algo interesante los críticos de la vida de Jesucristo buscan por todas las maneras por todas las formas de encontrar los restos de Él ayer veía un programa en televisión y me llamó mucho la atención que encontraron en el programa una tumba con supuestamente la familia de Cristo que tristeza que triste cuando la gente no entiende que Él no está aquí que Él resucitó que sus huesos no lo van a encontrar porque subió a los cielos muchos dicen que fue un fraude nosotros sabemos muy bien que eso nunca va a ocurrir nunca van a encontrar su cuerpo porque Él al tercer día resucitó quieran o no y esa es la diferencia tan grande para toda la cristiandad para todos que creen en este líder que resucitó porque por ahí hay muchas sectas mi hermano querido y muchas religiones que tienen líderes pero esos líderes tienen tumba mi hermano y adoran a una tumba cuando nuestro líder no tiene una tumba está vacía vacía por eso no nos debemos confundir con este hecho tan importante Él resucitó Él resucitó y no es como las tradiciones comunes modernas que hoy día y me llama mucho la atención esta parte porque las tradiciones de hoy día de un tiempo para acá han cambiado el modelo de un día de recordamiento como hoy de un día de resurrección como hoy es cambiaron la historia porque no quieren darle al que se merece el día de resurrección entonces colocaron un boni un conejo colocan huevos en nuestros países colocaban los huevos con un brillante ¿verdad? lo colocaban con con celofán aquí es importante enseñarle a los niños que Easter significa huevos y eso data del siglo 15 tal vez donde comenzaron a colocar a enseñar a los niños que si usaban una un nido y los colocaban en diferentes lugares y los escondían ese nido iba a ser lleno por un huevo y ese huevo lo iba a encontrar el boni que tristeza ¿verdad? nada que tenga que ver con la realidad nada son rituales de fraternidad de fertilidad perdón lo que se celebraban en esa época de abril eran fiestas paganas pero muchas veces la iglesia trataba de ligar las fiestas paganas con las fiestas reales o con la Pascua y esto fue lo que sucedió y ahora enseñan los niños lo que no debe de ser aún nuestros antepasados yo quiero decirles algo no es un huevo que representa Easter no es un huevo que representa la Pascua aún en las iglesias de ahora se ha entrado sin conocer las cosas y colocan un boni un conejo como representación de la resurrección de nuestro Señor tenemos que enseñar a nuestros niños tenemos que enseñar aún nosotros mismos a aprender la realidad de las historias que pasaron porque el cristianismo ni el judaísmo enseñan eso inclusive es un monumento a una diosa Astare que se celebraba en el mes de abril que triste que triste pero hay buenas noticias nos colocaron este año en cuarentena para que pudiéramos regresar el rostro al que resucitó un día de los muertos y no vean lo que quiere las tradiciones de ahora hacer estamos encerrados únicamente podemos entregarlo por medio de este medio ahí donde estás en tu casa no vuelvas a creer en lo que no es cree hermano cree en la resurrección nosotros no permitimos que esas tradiciones ajenas cojan el enfoque del día de hoy en el capítulo 28 verso 1 dice el domingo al amanecer cuando yo había pasado el tiempo de descanso obligatorio María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús y eso fue la realidad de un día de resurrección el tema de la resurrección de Jesucristo no termina en la semana santa sino que es un tema esencial para la predicación del evangelio ya que los pilares más grandes del cristianismo está en la resurrección de nuestro Señor Jesús es el gran pilar que nosotros podamos entender que hay un Dios grande con nosotros que llegó a la tierra convivió con nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre que lindo es nuestro Dios fíjense haciendo historia la arqueología nunca encontrará los restos del Señor les decía ahorita aún han hecho todas las excavaciones en todas esas áreas para buscar cosas y yo les quiero decir algo interesante no la van a encontrar porque Jesucristo no es un fraude hoy en día mucha gente va a Jerusalén y van a ir a visitar la tumba vacía van a ir a visitar donde ellos creen que fue la tumba por muchos años en la época si nos remontamos a los años 326 360 después de Cristo vuelvo y les hablo de la mamá de Constantino Elena la madre de ese emperador ella le autorizaron le autorizaron ir en una comisión averiguar donde era que la tumba estaba y encontró según ellos la tumba de Jesucristo esa tumba hoy día es un lugar de mucha peregración un lugar donde va muchas personas yo estuve ahí con algunos hermanos de la iglesia ese lugar porque hoy dos lugares encontraron uno nuevo uno nuevo que arqueológicamente y geográficamente tiene más asemejanza a la historia el primer lugar está una iglesia verdad un lugar que hasta la puerta es pequeña para que te puedas inclinar para entrar a ese lugar todo el mundo se tiene que inclinar ¿ve? pueden mirarlo ese es un lugar esa iglesia se llama hoy día después de tantas historias el santo sepulcro me llamó la atención cuando estuve ahí porque la adoración a imágenes era poderosa me llamó la atención porque estaban mirando algo pero no miraban a alguien que no estaba ahí miraban a alguien ahí crucificado y todo el mundo lo miraba pero no estaban viendo que ya la cruz está vacía luego los estudios marcaron que había otro lugar la tumba del jardín y ahí lo descubrieron como para los años 1800 y empezaron a excavar y a excavar y se dieron cuenta que esa tumba donde estaba tenía la área geográfica perfecta frente de la tumba quiero que pongan en el slide frente a la tumba había el monte de la carabela los que estuvieron ahí pudieron recordar eso frente de la tumba eso se asemeja más ahí pudimos entrar nosotros yo quiero que la vean ahí estuve un lugar como posiblemente pudo estar nuestro Señor un lugar mágico un lugar interesante porque la presencia de Dios podíamos sentir todos los que estuvimos ese día ahí hay varios lugares lo importante no es el lugar donde estuvo geográficamente o no lo más importante no es eso en la historia lo más importante es que la tumba en el lugar que esté está vacía está vacía eso es lo más importante porque no se trata de un Cristo con huesos por ahí todos calcinados y demás se trata de un Cristo que resucitó y ese poder de la resurrección que le entregó el Espíritu Santo hoy vive en nosotros para poder tener el poder de resucitar para poder resucitar todo lo que está muerto en nuestras vidas porque hay muchas cosas que están muertas en nuestras vidas aún la palabra de Dios está muerta por años por siglos no es un libro no es un lugar de adoración no es una imagen no es eso es simplemente resucitar de verdad en nuestro corazón al Cristo de la gloria el que un día como decíamos el domingo pasado entró a tu corazón entró a tu vida entró a tu Señor gloria Dios ese es el Cristo que nosotros seguimos permanentemente ese es el Cristo y no se trata de que religión eres aquí no se trata de nada se trata de tener verdaderamente la historia viva en nuestros corazones el Espíritu Santo viviendo porque el dice que se fue un día y dejó al Espíritu Santo de Dios para este tiempo reinando en la iglesia de Cristo ese es el Cristo de la gloria ese es el Espíritu Santo la Trinidad entera que podamos disfrutar hoy hoy día yo me puedo imaginar muchas de las personas en el mundo comienzan a perder la esperanza por esta situación que el planeta está viviendo porque es el planeta entero ya no se trata de un país ya no se trata de una región se trata del planeta entero de algo que se está viviendo y nos dimos cuenta que somos frágiles ante el poder de algo como lo que está sucediendo hoy aquí no hay una arma aquí no hay el ejército más grande aquí no hay sino simplemente voltear nuestros rostros a nuestro Dios grande y poderoso que está ahí en tu hogar ese Dios que está aquí es el mismo que está en tu hogar ese mismo que está ahí diciéndote yo estoy aquí hijo yo estoy aquí hija te quiero abrazar quiero que vivas conmigo por eso mucha gente ha perdido ahora la esperanza han perdido trabajos han perdido empresas han perdido negocios mi hermano han perdido familiares y no saben que va a pasar con ellos porque todavía la historia está viva en la humanidad todavía hay una pandemia haciendo azote al mundo pero que estás haciendo tú mirando videos que estás haciendo tú colocando chistes en el internet muy buenos son algunos me he reído y me río porque yo digo wow que creatividad para hacer cosas pero hay creatividad para entrar en la palabra escudriñarla muchos pastor no tengo nada que hacer como que no tienes nada que hacer tenemos un devocional diario lo leíste es el de ayer tenemos un devocional todos los días para que escudriñe no solamente lo que está escudriña con tus hijos con tus familiares la palabra y él te va a revelar te va a mostrar te va a entregar lo que únicamente entrega en la intimidad de aquellos que lo buscan eso es lo que pasa entra en la palabra hay reflexiones ahí en esa aplicación todo se lo estoy tratando de llevar para que no te desconectes con el rey de reyes para que no te desconectes de la palabra no necesitas oír 60 predicadores necesitas oír la palabra de Dios escrita en ese libro que está para ti para mí él te revelará él te va a mostrar eso es lo que pasa ahora no vas a tener tiempo de estar viendo aquí allá y buscando dónde está la palabra dónde está la revelación la revelación está en tu casa la revelación está en ese libro de revelaciones la revelación está ahí en un legado en cuatro evangelios al final de la historia tremenda revelación nos entrega muchos pierdieron la fe y aunque se les presente el mismo maestro hoy no lo van a conocer no lo van a conocer porque han perdido la fe aún a nosotros nos pueden decir fanáticos atrevidos simplemente porque creemos en el Dios grande que nos guarda nos cuida nos protege porque es que la palabra no puede ser si tú recitas la palabra y cuando estás en medio del problema en medio de la dificultad en medio de las cosas tú no te das cuenta entonces la palabra muere para ti es muerta es que la palabra es muerta estando ahí y únicamente vive vivifica cuando se hace un lobo en tu vida y la crees y cuando la crees la esperanza resalta la fe funciona porque ya sabes ya sabes que Él te rodea te cuida te protege hermano querido por eso quería leerles hoy en Lucas el capítulo 24 el verso 13 al 20 de la traducción viviente de esta manera para que ustedes vean que no solamente a ti hoy te está pasando la falta de esperanza que has perdido la fe en muchos lugares aún cuando enfrentas problemas yo recibo llamadas aún de médico diciendo mira la historia está grave hay gente que se está volviendo a renacer el virus que vamos a hacer la ciencia no sabe que va a ser pero Jesús el Señor la Trinidad perfecta si sabe lo que va a ser en tu hogar si sabe lo que va a ser en tu vida si sabe lo que va a ser para estos tiempos y es que Él cuidará su iglesia aquellos que han dicho sí pero mire Lucas 24 verso 13 al 20 dice de camino a Emaús ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén a ir al camino hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban y hablaban de pronto Jesús mismo se les apareció y comenzando a caminar con ellos pero Dios impidió que los reconocieran fíjense algo ellos 11 kilómetros caminando es bastante gloria a Dios yo tengo que hacerlo para poder mi diabetes y mi historia que dicen por ahí caminar 11 kilómetros y ellos iban tristes iban acongojados iban desconsolados iban tan desconsolados en su propio yo en lo que les estaba pasando que no se dieron cuenta que en ese mismo instante el maestro el gran señor se les aparece pero él no deja que sus ojos lo vean en el principio él les pregunta de que vienen discutiendo tan profundamente por el camino se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza entonces uno de ellos llamando celofas que Pedro contestó cleofas perdón tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días o sea cómo es posible que tú me estás diciendo que qué por qué estamos así acaso tú no estás escuchando lo que está pasando acaso tú no has oído lo que pasó con el maestro entonces qué cosas preguntó Jesús haciéndose el bogo qué cosas las cosas que sucedieron a Jesús el hombre de Nazaret para que lo entiendas bien era el hombre de Nazaret y le dijeron era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo era un tremendo maestro sin embargo los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran ellos contándole al maestro al que tenían al lado y nos habían dado cuenta ¿por qué? por la tristeza tristeza la tristeza aparece cuando no podemos ver a Jesús yo no sé si tú estás triste ahora pero si estás triste por todo lo que está pasando comienza a entrar en el aposento alto con Jesús y eso va a acabar te lo te lo digo hoy ahí cuando estás en tu casa comienza a entender busca tus hijos busca tus familiares busca tus padres y dile esto que dijo Jesús en sus evangelios la tristeza va a desaparecer Lucas 24 del 15 al 17 dice mientras conversaban y hablaban de pronto Jesús mismo les apareció y comenzó a caminar con ellos pero Dios lo impidió que lo reconocieran y les preguntó de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino se detuvieron de golpe y con sus rostros cargados de tristeza ahí está estaban ensimismados en su tristeza en su propio yo y no estaban viendo el poder que había al lado de ellos porque la realidad es que Jesús había muerto esa es la realidad la realidad es que un familiar se te está muriendo la realidad es que has perdido tu negocio la verdad y la realidad es que muchas cosas están pasando en el mundo miles están muriendo esa es la realidad de hoy día pero dónde está la verdad la verdad está en el maestro que nos dejó todas estas palabras la verdad está en el maestro que está caminando contigo y conmigo la verdad está ahí en tu casa donde tú estás la verdad está ahí sentado al lado tuyo aunque no lo estés viendo él está ahí en ese hogar donde estás escuchando esta palabra él está ahí con tus hijos donde están aprendiendo en sus clases dominicales él está ahí mi hermano la iglesia no la va a detener el diablo la iglesia se levantará para estos tiempos mucho más grande mucho más poderosos que antes porque hay un despertar hay un nuevo avivamiento que va a suceder en la tierra a través de todas estas cosas ¿por qué? por la promesa de la resurrección porque esta promesa no va a quedar vacía el poder de la resurrección va a ejercer tiempo en nuestras vidas pero pero el desánimo el desánimo aparece cuando concluimos que hemos fracasado el versículo 21 de los mismos versos del mismo capítulo puedes decir de esta manera nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías había venido para rescatar a Israel todo lo que sucedió hace tres días me llenó de tristeza agrego yo y déjame decirte que si estos que andaron con él sus doce discípulos los más cercanos a él estaban estaban hablando así en un momento de desánimo habían perdido la fe porque una de las cosas del desánimo es el opuesto a la fe y al poder de Dios cuando te desanimas ten cuidado ellos dan por sentado que todo había fracasado ¿alguna vez te has sentido fracasado? hermano hermana que escuchas cuando ves que algo ha fracasado alégrate alégrate porque Dios te dio te mostró que eso que fue el fracaso no era el camino de tu vida que eso que era el fracaso no era lo que pasaba para ti él te tenía algo mucho mejor la resurrección de nuestro Señor él te tiene algo mucho mejor que ese fracaso nosotros estábamos creyendo que era el redentor de Israel decían los discípulos teníamos la esperanza puesta en él y aún pasado tres días nada ha sucedido el desánimo aparece cuando pasa el tiempo y no se dan resultados que esperamos porque todos estamos esperando algo todos estamos esperando que algo suceda pero si no sucede en el momento que tú quieres en ese momento te desanimas y déjame decirte algo que tu momento no es el momento de Dios que el momento tuyo es el momento cronos en donde tú vives pero el momento de Dios es el momento Cairo de la eternidad que tiene para ti y para mí y aunque hoy nos vamos un día con el Señor vamos a estar en lo que él nos entregó ese edificio ese lugar donde él nos tiene para poder disfrutar de una nueva casa hermano tú y yo tenemos que entender que somos eternos viviremos en la eternidad con nuestro Señor los discípulos de Jesús debían confiar debían recordar en sus promesas pero cuando tú te acuerdas de la promesa de Dios el Señor nos dice que debemos despojarnos de la incredulidad de nuestro corazón despojate ahí donde estás quítate toda esa incredulidad Lucas sigue el verso 22 al 25 del capítulo 24 no obstante algunas de las mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo porque tenían que ver para creer y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho se había sucedido un milagro y ellos tenían que comprobarlo entonces Jesús les dijo que necios son que no me digas eso así les cuento tanto les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron ya en las escrituras 700 años antes Isaías había escrito profetas habían hablado sin embargo no creyeron aún cuando él estaba la incredulidad es un enemigo como les dije ahorita del poder de Dios la fe es la atmósfera donde el Señor se manifiesta la fe promueve la acción divina por eso Jesús les dijo a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho Marta no te he dicho tú que estás ahí que si crees verás la gloria de Dios cree hermano cree porque cuando crees verás su gloria el desánimo es el resultado de una crisis de fe donde está no ha vencido así que ten cuidado es necesario recordar que la cruz la cruz procede a la gloria cuando estás teniendo una cruz no sé cuál será tu cruz pero cuando estás en esa cruz déjame decirte que estás en un preámbulo de la gloria de Dios sobre tu vida no importa qué cruz es si es económica salud lo que sea estás en el preámbulo de ver la resurrección en tu vida la gloria de Dios para ti te dice el Dios el Señor hoy es necesario que volvamos a la palabra de Dios y a restaurar la comunión con nuestro Señor es necesario mi hermano querido es necesario que tengamos nuevamente la comunión en días pasados les hablaba de la iglesia de Éfesos que perdió el primer amor y eso es lo que está reclamando Dios para este tiempo que vuelvas al primer amor que vuelvas a la comunión con Él como dice versículo 27 del mismo capítulo entonces Jesús le guió por los escritos de Moisés y todos los profetas explicándole lo que las escrituras decían acerca de Él mismo Él mismo Jesús tuvo que recordarle las escrituras hoy donde tú estás comienza comienza con las escrituras comienza a leerlas porque ahí está la mejor predicación del mundo en las escrituras en la vida devocional por eso les decía ahorita les pongo un devocional para que día a día tengan una vida una comunión con nuestro Dios lo estás haciendo si no lo estás haciendo comienza hoy comienza mañana deja de estar mirando por aquí y por allá porque las herejías hoy día están a la vuelta de la esquina tú no sabes yo sé la comida que se da en mi casa pero yo no sé la comida que da el vecino si está envenenada querido querida que escuchas ten cuidado para estos tiempos se levantarán los falsos profetas para estos tiempos aquellos que tenían fe pueden perderla para estos tiempos aquellos que tenían la palabra aún bien revelada la pueden perder porque las herejías están de aquí para allá ten cuidado mi hermano Dios te entrega una palabra Dios te entrega una comida digiérela haz digestión entiéndela y vas a ver que el tiempo no te va a faltar Jesús resucitó en el corazón de sus discípulos aquí viene el final de esta historia Jesús los bendijo con su presencia fíjense esto es algo interesante seguimos el capítulo de Lucas a mí me gusta Lucas como narra tan poderosamente parece que estuviera viendo televisión en este instante en el capítulo en el verso 28 al 31 nos dice de esta manera para entonces ya estaban cerca de Maús o sea seguían 11 kilómetros es bastante mi hermano para entonces estaban cerca de Maús y del final del viaje Jesús hizo como iba a seguir adelante pero ellos le suplicaron quédate con nosotros esta noche ya que está siendo tarde como yo te puedo decir hoy ahí en tu casa dile quédate con nosotros hoy Jesús quédate con nosotros queremos que cenes con nosotros queremos que estés aquí que no te vayas entonces lo acompañó a la casa al sentarse a comer tomó el pan y los bendijo luego lo partió y se los dio a ellos o sea volvió a hacer una cena pero ya en este cuerpo de pronto se les abrieron los ojos a quienes a los que estaban al lado de Jesús ahora el velo fue destapado se abrieron los ojos y lo reconocieron mira todo lo que pasó para que lo pudieran reconocer y ese instante Jesús desapareció wow yo me hizo nada más de pensar como ellos estaban en ese momento yo puedo imaginar el instante me gusta imaginarme el momento de alguien en ese instante sobre todo los tiempos bíblicos poco a poco su presencia fue restaurando sus sus desanimados corazones su presencia comenzó a cambiar el corazón de ellos como hoy cuando tú lo buscas la presencia del Padre va a comenzar a activar tu corazón alegrar tu vida no importa lo que pase a tu alrededor tú tienes que tener el gozo de nuestro Dios el gozo de nuestro Señor permanentemente tu vida no dejes que caminar con el Señor nunca dejes de caminar porque Él siempre cuando caminas con Él cuando te metes en ese aposento Él te va a mostrar te va a revelar en su intimidad lo que tiene para ti y lo que tiene para otro porque Él únicamente le revela a los que se entran con Él y eso no es para alguno eso es para todos ahí donde tú estás en tu hogar ten momentos con Él tienes momentos con tu familia pero llega al altar al Altísimo ahí solo con Él háblale llórale grítale alégrate y ahí en esa intimidad Dios te habla Dios te restaura la esperanza si hoy en día con esta situación que vivimos quieres restaurar la esperanza es el momento de entrar en la palabra de Dios Lucas 24 del 33 al 35 nos dice en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos quienes decían el Señor ha resucitado de verdad se les apareció a Pedro Jesús se aparece a los discípulos luego los dos de Maús le contaron como Jesús se les había aparecido mientras iba por camino en el camino como lo habían reconocido cuando partió el pan que tremendo es el partir el pan que tremendo es el compartir los alimentos de la palabra de Dios así como corres al supermercado a buscarle tu alimento así debes de correr hoy a buscar la palabra de Dios porque ese alimento es el que te vas a reconocer quien es el Jesús de la gloria quien es el que resucitó quien es el que está sentado contigo y quien es el que está sentado a la diestra del Padre la resurrección mi hermano querido del Señor Jesús es la columna de nuestra fe es la más grande victoria sobre el diablo y sobre la muerte Jesús al resucitar confirma que Él es aquel que pueda dar vida y aquel que la quita en el momento que quiere su presencia es importante para nuestras vidas mi hermano querido Jesús está vivo y resucitó Jesús está sentado a la diestra del Padre Jesús le quitó las llaves del infierno y de la muerte al enemigo y hoy no tiene arte ni parte en la vida de ustedes no tiene arte ni parte en la vida de todos nosotros no hay pandemia no hay enfermedad no hay nada que sea más grande que el poder de la resurrección de nuestro Padre celestial ¡Gracias!